¡Gracias! 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 Con los chichos. ¡Chavita! 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 ¡Gracias! 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 Y José Manuel. ¡Gracias! 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 Estamos en la mutua. ¡Está grabando! ¡Que está grabando abuelita! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que ahorita! ¡Que ahorita que está grabando! ¡Que está grabando! ¡Que está grabando! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que está con las manos grabando! ¡Que ahorita que le pasa! ¡Que que pasó! ¡Que! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! ¡vis chatting! ¡Viva vamos! ¡Cavita! 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 ¡Ahh! Cavita! ¡Ay, gracias a todos, ¿eh? ¡Cavita! 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 ¡Gracias! 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 5-1 ¡Arriba Adrián! ¡Al bueno van los dos! ¡Gracias! 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 ¡E-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R! ¡Ur, estás en! ¡U la enrique! ¿Puedo pegar malo de mamá? 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 ¡Vamos! 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 Gana, Adrian. Buena jugadita.